Y durante esta jornada, distintos equipos se pusieron a prueba durante un simulacro de incendio forestal a cargo del Ministerio de Agricultura. Una labor coordinada en la que se confirmó que la inversión contemplada para este año alcanza los 157 mil millones de pesos y a la que la Corporación de Madera se sumará con una cifra similar. Esto con el fin de intentar controlar de mejor manera los siniestros que se han vuelto cada vez más habituales con el aumento de las temperaturas. Durante esta instancia, además, se explicó que se contará con múltiples aeronaves, helicópteros y cinco aviones, además de 23 brigadas forestales, tres de las cuales serán nocturnas. ¿Cuál es la evaluación de este simulacro? Se lo consultamos al director de Senapred, Carlos Bernales, a quien escuchamos a continuación. Hoy día podemos decir que nos podemos retirar satisfechos y contentos de la labor realizada. Hemos hecho un ejercicio de simulación donde hemos puesto a prueba la coordinación regional y provincial y comunal con respecto a la vulnerabilidad de incendios forestales. Y hemos salido adelante porque como región llevamos años trabajando muy coordinadamente con todo el Senapred local, provincial y regional.